Buenas noches, buenas noches residentes de ginecobstetricia, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Le quiero pedir de favor a Luis Hernández, perdón, si me puede ayudar. Bueno, ya soy panelista, ¿verdad? Ok, perfecto. Le voy a pedir de favor a la doctora Zulma Yasmín, la gran invitada de la tarde-noche de hoy, que si puede levantar la mano para hacerla panelista. Hay una pregunta por parte de Josefina, que en un momento la voy a contestar, voy a esperar que se sume más gente. También le quiero pedir, por favor, si está la doctora Lilia Topete, que levante la mano, al igual que Jorge Montalvo, por favor, para poderlos hacer panelistas. Díganme, ¿desde dónde nos ven? Ayer teníamos gente de Venezuela, teníamos gente de Uruguay, Bolivia, mucha gente de Hidalgo el día de ayer, con los de anestesiología. Voy a ver qué tanto, cómo nos va con ginecobstetricia. Vamos aquí. Zulma, ¿puedes prender tu cámara? Bruno Moreno nos saluda desde Puerto Vallarta. Muy buenas noches, Bruno Moreno. Desde Rocío Hernández, desde la Ciudad de México. Excelente. ¿Cómo están allá por la Ciudad de México? Salúdenos. Cuéntanos, ¿cómo están? La gente de Vallarta, qué rico, qué gusto. Bueno, Josefina, como les decía, me hacía una pregunta. ¿Cómo puedo tener acceso a las sesiones que se han dado sobre esta especialidad, sobre ginecología de obstetricia? Para todos ustedes, ahí está el YouTube Medical Legal Center, así nos encuentras. Medical Legal Center, búsquenos en YouTube. Y todos los martes, todos, todos, todos subimos contenido, subimos estos webinarios para que ustedes los puedan volver a ver, compartir, tomar apuntes. Si se le pasó algo, ahí está. Medical Legal Center en YouTube, ahí nos encuentras y puedes encontrar todo esto. Rocío Hernández dice, excelente, sin lluvia por ahora. Esperemos que no te deje, que no te caiga la lluvia y te pierdas un poquito estos webinarios. Si te los pierdes, Rocío Hernández, si llega una tormenta y te llegas a perder de esto, ahí está el YouTube Medical Legal Center. Ahorita lo va a escribir, va, ahí nos buscas, te suscribes y todos los martes encontrarás este tipo de contenidos. Zulma, Yasmin, ¿estás por ahí que puedas prender tu cámara? Hola, buenas noches. No me deja prender la cámara. Ok, lo vamos a pedir por favor a Luis, Luis Hernández, que nos está apoyando con eso para que te dé acceso, por favor. Yo no lo puedo hacer, no sé por qué, no me da la opción de hacerte co-host. Pero bueno, por lo pronto, les voy diciendo quién es la doctora Zulma Yasmin Vera Echeverría. Zulma es R3 de Ginecología y Obstetricia, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente se desenvuelve en el Hospital General de la Zona Norte en Puebla. ¿Es así o no, doctora Zulma? Así es, buenas noches. ¿Algo más que gustes añadir para que la gente ahí te conozca más? ¿Algún dato curioso tuyo? ¿Algo? ¿Signo zodiacal? No sé, algo que me digas. Pues yo estoy haciendo, como bien lo comentabas, la residencia actualmente. Mi sede es el Hospital General Zona Norte de Puebla. Yo soy chiapaneca, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas como tal. Y pues ahorita también ando haciendo rotaciones. De hecho, estoy actualmente en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán. Ah, perfecto, súper bien. No, pues me da gusto que tengamos personas como tú que vengan a enseñarnos, a compartirnos y a aprender. Ya para arrancar, déjate, explico cómo está Zulma la dinámica. Tendrás 30 minutos para exponer tu tema, ¿ok? Ok. Al terminar, estará con nosotros Jorge Montalvo, como todos los martes. Un gusto, me va a saludarte, Jorge. Ahorita te dan micrófono, pero bueno, Jorge Montalvo será nuestro mentor, junto con su invitada, la doctora Lilia Torpete Toledo. Hola, perfecto, Jorge, bueno que estás por aquí. Buenas noches. Estará la doctora Lilia también, ¿verdad, doctor Jorge Montalvo? Sí, voy a checar nuevamente con ella a ver qué, para que se conecte otra vez, no sé. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto termine Zulma con sus 30 minutos o antes, como quieras Zulma, yo te aviso cuando te falten 5 minutos para que cierres. Entra el doctor Jorge Montalvo para complementar la charla, cuestionarte y añadir ciertos puntos si es que es necesario. Y cuando termine el doctor Jorge Montalvo y la doctora Lilia Torpete, pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes los residentes. Antes de arrancar, Zulma, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que sea lo que más enriquezca este programa? Además de tu exposición. Yo diría como pista, la participación de la gente. ¿Es así? Principalmente. Así es, lo que más nos ayudamos para aclarar, para que esto sea más dinámico, actualizados, en lo que actualmente hacemos día con día. Perfecto, creo que me congeló un poquito, pero tienes razón. Entonces, invito a la gente a que se involucre, a que haga sus preguntas, sus comentarios, saludos, así como me están poniendo que son de Vallarta, Ciudad de México, Hidalgo, por ahí leí también sus preguntas. Por favor, cuestionenos, porque eso enriquece aún más. Bueno, sin más, esperámoslo. Zulma, te dejo todos los micrófonos, cámara, y a todos los residentes. Son todos tuyos. Adelante con tu tema. Ok. ¿Sí se nota? A ver, por el momento no. Creo que te congelaste, doctora. Bueno, por el momento vamos mandando saludos a la gente. Evelyn Hurtado, desde Colima, nos está viendo. Listo. También está la doctora. Perfecto, ahora sí. Ahí sí. Me aparecen negritas. Ok, hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema de preeclampsia. Específicamente voy a... Adelante, doctora. Listo. Hola, buenas noches. Vamos a hablar lo que es el tema de la importancia de la preeclampsia. Principalmente vamos a conocer lo que es el manejo farmacológico óptimo. Dentro de esto, específicamente de lo que es emergencia hipertensiva. Sin embargo, los objetivos de nuestra plática es definir principalmente la definición de emergencia hipertensiva, así como las metas terapéuticas, para que en base a estas metas terapéuticas nosotros podamos definir el tratamiento farmacológico óptimo y del mismo ver y conocer las características de dichos medicamentos. Y para que nosotros podamos determinar cuáles son las características que debe de tener dichos tratamientos farmacológicos, debemos conocer lo que es la hemodinamia en la paciente embarazada. Dentro de las primeras causas de muerte materna, actualmente estamos cursando la semana epidemiológica número 37. Por el tema de pandemia, nuestra causa de muerte materna y trastornos hipertensivos en el hembras parte, pues, a esta ha cambiado. Antes de que iniciamos con la pandemia, era la primera causa. Sin embargo, desde la semana 17 se ha colocado en la segunda causa de las principales defunciones maternas y es por eso que escogí este tema. A pesar de la importancia del parto y cuerpo periodo, utilizar como crisis hiper en 60, 110 milímetros de esta cifra tensional en los próximos 15 minutos. Sin embargo, nosotros vemos a nuestra paciente y llega con una cifra tensional mayor de 160 y 110. Pensamos que debemos de bajar o disminuir estas cifras tensionales de manera abrupta. Sin embargo, nosotros tenemos una meta, la meta es la disminución de la presión arterial media menor al 15% en las primeras una a dos horas. La paciente es la disminución de la presión arterial media, solamente de un 15% de la presión arterial media. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar complicaciones, principalmente dentro de los que tenemos ese desprendimiento prematuro de placenta normoicerta. O algunas, esto ponemos en peligro la vida del binomio, principalmente son alteraciones utero-placentarias. Y esto, ¿dónde lo vamos a hacer? Debemos de realizarlo en un ambiente óptimo y un ambiente controlado, principalmente en la unidad de cuidados intensivos. Los objetivos o el principal o dentro de los principales medicamentos que se manejan es usar medicamentos intravenosos. La finalidad es evitar las morbilidades asociadas, pero principal, hay que evitar lo que es lesión renal aguda, evitar un síndrome de HELP, eclampsia o datos de insuficiencia cardíaca. Así como datos de edema agudo de pulmón, datos de una hemorragia intraparentimatosa cerebral o un síndrome de estrés respiratorio. Dentro de los tratamientos o el manejo óptimo en la crisis hipertensiva, vamos a iniciar con el tratamiento de la neuroprotección. Utilizamos lo que es el sulfato de magnesio. Esto es recomendado por la guía de práctica clínica. En el manejo, nosotros estamos evitando, como lo comentábamos, morbilidades asociadas, principalmente la eclampsia, dentro de los esquemas y que se manejan en la guía de práctica clínica, es que durante la crisis utilizamos 4 a 6 gramos intravenosos. Esto lo vamos a hacer como dosis de impregnación en 5 minutos y vamos a diluirlo en 100 litros de solución fisiológica y lo vamos a apagar o administrar 5 minutos. Aquí hago mucho hincapié porque actualmente todavía se desconoce en qué tipo de solución vamos a realizar el tipo de dilución de lo que es el sulfato de magnesio. Seguimos utilizando lo que es solución glucosa o en algunos casos la solución fisiológica, sin embargo, es solución o en el manejo de la dilución del sulfato de magnesio. Y posteriormente continuamos con el mantenimiento. Vamos a 5 litros de agua. Este, doctora, ¿nos puedes compartir otra vez tu pantalla? Porque ya se dejó de ver. Listo, creo que estoy teniendo problemas aquí. Sí, no te preocupes. Listo. Ok, gracias. Gracias. Entonces, continuamos con la dosis de mantenimiento. Como les comentaba, vamos a continuar con la dilución de 900 mililitros de solución salina con 10 gramos de sulfato de magnesio. Vamos a pasar 100 mililitros por hora. Esto es muy importante que vamos a tenerla, que hay que tener el mantenimiento por 24 horas. No quiere decir, y hago hincapié en esto, porque a veces pensamos que durante la crisis hipertensiva hacemos o administramos la dosis de impregnación y luego pasamos, nuestra paciente está estable e iniciamos la solución de mantenimiento. Pero ya la paciente es puérpera y ¿qué hacemos? Se suspende lo que es el sulfato de magnesio. No, hay que hacer hincapié que se debe de hacer el mantenimiento mínimo de 12 a 24 horas. Y esto también podemos utilizarla en la recurrencia de convulsiones de 2 a 4 gramos y esto lo vamos a pasar en 10 minutos diluido en 100 mililitros de solución salina. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo? Vamos a pensar que podemos tener datos de toxicidad del sulfato de magnesio. Sin embargo, los datos clínico que nos hablan de que nosotros ya estamos teniendo datos de toxicidad, lo primero que vamos a tener abolido es el reflejo rotuliano. Bueno, segundo, vamos a tener en nuestra paciente también es si puede ser respiratorios mayores de 16 expiraciones por minuto y alteración del neurológico. Nuestra paciente va a estar letárgica y si nosotros solicitamos niveles séricos de magnesio van a pasar los 8 mil equivalentes. Nuestro nivel objetivo óptimo de sulfato de magnesio es de 5 a 7 mil equivalentes. Estos diferentes esquemas que se manejan actualmente conocemos el tratamiento de Pritchard. Nosotros, el mundo de la venosa también pudió intramocionarlos. Uno de ellos es Pritchard que maneja 4 gramos. Sí, es que como que me está fallando la señal, perdón. Luego continuamos con dentro de los otros principales esquemas, es el esquema de SUSPA, que es 4 gramos IV en 5 minutos y podemos utilizar 10 gramos intramusculares. Eso es una dosis de impregnación, continuando con dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos IV por hora. Este, el esquema de SIVAI nos menciona que la dosis de impregnación son 6 gramos IV en 10 minutos, con una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos IV por hora. Y actualmente, y lo que maneja nuestra guía de práctica clínica, así como diferentes escuelas de ginecobstetricia, es el SUSPA modificado, que hacemos la dosis de impregnación, 4 gramos IV en 250 de solución salina y lo vamos a administrar en 20 minutos, con una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos IV por hora. Existen, aquí hay una tabla que les muestro de diferentes estudios que se han presentado desde el 2014 y es lo que nos avala de utilizar sulfato de magnesio en las crisis o en el manejo de preeclampsias con criterios de severidad en nuestras pacientes obstétricas. Porque a diferencia de utilizar DFH, diacepa, esto es principalmente por el tipo o por cómo actúa el sulfato de magnesio, por los beneficios que nos da a nuestra paciente obstétrica y por eso es la importancia de mantener de 12 hasta 24 horas posteriores a la resolución del evento. Existen diferentes estudios, aquí menciono cuatro de los principales estudios que fueron estudios aleatorizados, que fueron suscitados y algunos son doble ciego, en donde nos manejan diferentes grupos de controles. En uno de ellos, por ejemplo, Cashanin en el 2015 nos menciona que en dos grupos utilizaron la dosis de mantenimiento de 12 contra 24 horas. Las muestras, como lo pueden observar, son muestras significativas con un mínimo de 170 mujeres que cursaron con una enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Y cuáles son los resultados o el objetivo que tenían en estos estudios? Entonces, determinar si la paciente cursaba con convulsiones, la necesidad de utilizar o aumentar antihipertensivos y cuáles eran los efectos adversos que se cursaba al administrar sulfato de magnesio. Y de acuerdo a cada estudio, por ejemplo, Cashanin utilizó dosis de 4 gramos intravenosos en infusión y posteriormente continuó con una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? En las mujeres del grupo de 12 horas presentaron convulsiones y esto hizo que se continuara hasta 24 horas con la dosis de mantenimiento. Y un número necesario para tratar en estas pacientes fueron 78 pacientes que tuvieron la necesidad de utilizar otro antihipertensivo. Y asimismo, uno de los efectos adversos fue cursar con menor dolor en la zona de inyección en 12 horas. Otro de los estudios que se utilizaron es, por ejemplo, el de Maya 2014. Igual, aquí vemos una muestra de 120 mujeres. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Menor uso de sonda Foley, ambulación más rápida de nuestra paciente. Y eso hace que tenga mayor contacto o un contacto más rápido con el recién nacido. Y no hubo casos de eclampsia. Con estos estudios nosotros podemos llegar a la conclusión que siempre debemos de hacer la neuroprotección. E inicialmente con sulfato de magnesio con una duración mínimo de 12. Y lo ideal es llevarlo hasta 24 horas posterior de la resolución del evento. Ahora, ¿cuál es el antihipertensivo ideal? Principalmente nuestro antihipertensivo ideal vamos a tasa de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Recordemos que todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona lo vemos alterado en lo que es la preeclampsia. Y este antihipertensivo ideal debe de tener también pocas o nulas reacciones secundarias. Debe de dar un inicio rápido y la eliminación debe de ser rápida. Porque estamos hablando de una crisis hipertensiva. Y estos medicamentos o estos tipos, estos antihipertensivos deben de tener mínimos requerimientos de monitoreo de tensión arterial y el ajuste frecuente de dosis. Tenemos una de nuestras guías para el manejo de los trastornos hipertensivos que es de Australia y Nueva Zelanda. En ellos nos menciona, esto es una de las actualizaciones del 2014, porque hasta ahorita tenemos una actualización del 2015, pero todavía no ha sido publicada. En donde nos menciona que el manejo del principal, del antihipertensivo de primera línea es el abetalol. Nosotros conocemos o sabemos que el abetalol es un beta bloqueador no selectivo. Y esto es un bloqueante adrenérgico a nivel, esto es lo que, ¿qué hace? Nosotros tenemos como uno de los efectos de la betalol como beta bloqueante, va a disminuir nuestra frecuencia cardíaca, disminuye las resistencias vasculares y disminuye lo que es el consumo de oxígeno. Porque hago hincapié en esto, para conocer el antihipertensivo ideal, tenemos que conocer la hemodinamia de nuestra paciente obstétrica. Y dentro de las características comentábamos cuáles son los efectos adversos. Dentro del efecto adverso de la betalol es bradicardia, hipotensión y bradicardia fetal. Esto era dentro de los otros efectos que veíamos o que les comentaba a nivel utero placentario. El segundo medicamento que maneja dentro de los medicamentos de primera línea es el nifedipino, que es un beta bloqueador de los canales de calcio. ¿Esto qué nos da o qué repercusión, cómo actúa? Disminuye lo que es el flujo sanguíneo a nivel utero placentario y también hace una disminución a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Cuáles son dentro de los efectos adversos, dolor de cabeza, enrojecimiento y el primer manejo de segunda línea es la hidralacina. Esto es un relajante a nivel de músculo liso que va a actuar o un bloqueador adrenérgico de los tipos alfa 1. Este cuál va a ser sus efectos adversos, dolor de cabeza, también enrojecimiento, náuseas y principalmente, y lo vemos de manera muy frecuente, la hipotensión de manera inmediata, asimismo como una taquicardia refleja. Como uno de los efectos adversos esperados en la hidralacina en administración IV es la hipotensión, está indicado el manejo dentro de las guías NICE del 2019 de una carga previa de solución salina a nuestra paciente para que nosotros logremos disminuir o contrarrestar el efecto adverso de hipotensión. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos hidralacina IV, notamos que en las próximas 12 hasta 48 horas, nuestra paciente obstétrica va a estar cursando con datos de taquicardia materna y el diastóxido que no lo utilizamos en México. ¿Y qué dice nuestra guía de práctica clínica? La última actualización en el 2017 nos menciona también como tratamiento de primera línea la betalol. Nos menciona la dosis de 20 miligramos en bolo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de administrar este bolo de hidralacina, más o menos lo debemos de pasar de 10 a 15 minutos. Aunque sea en bolo, no lo debemos de administrar en 1 a 2 minutos. O también lo podemos administrar en una infusión con administración de 1 a 2 miligramos en un minuto. Y la dosis máxima es de 220 miligramos. Efectos adversos, náusea, vómito, bradicardia neonatal. Cuando dijimos que una de las características es el tipo de inicio. El la betalol se indica como de primera línea porque su tiempo de inicio es en los primeros 5 minutos. Su pico máximo es a los 30 minutos y la duración es de 4 horas. Nifedipino es el segundo medicamento que se utiliza de primera línea. A diferencia del la betalol, es el medicamento que vamos a administrar de manera oral. Es uno de los medicamentos que nosotros podemos acceder de manera más rápida. En México, lo que es el la betalol se ve restringido a ciertos hospitales. Lo que tenemos más a la mano en nuestros hospitales es el nifedipino. Administramos 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos, teniendo una dosis máxima de 50 minutos. ¿Cuáles son nuestros efectos adversos? Uteroinhibición, hipotensión, taquicardia y cefalea. Tiempo de inicio de 5 a 10 minutos, con un pico máximo de 30 minutos y una duración de 6 horas. Hidralacina es el manejo que utilizamos como segunda línea. Administramos de 5 a 10 miligramos en bolos o una infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora, con una dosis máxima de 30 miligramos. Efectos adversos, cefalea, taquicardia, náuseas, vómito e hipotensión. Tiempo de inicio 5 minutos, tiempo máximo 30 minutos y la duración es de 45 minutos. Comentábamos que dentro de nuestras metas terapéuticas es la disminución del 15% de nuestra presión arterial media y a nivel de cifras tensionales no debemos de llevar a nuestra paciente a lo ideal, comentan, o que nosotros podemos creer que es 120-80. Nuestra meta terapéutica en una emergencia hipertensiva es buscar tener cifras sistólicas de 155 a 130 milímetros de mercurio y cifras diastólicas de 105 a 80 milímetros de mercurio. Dentro de la ACO nos menciona que igual hace el mismo manejo que es de primera línea, la betalón intravenoso, utilizamos como según aquí ellos manejan a la hidralacina intravenosa como manejo de primera línea y de segunda línea en nifedipino. Nos hace hincapié en el uso del sulfato de magnesio y hace hincapié que no es recomendado como un agente hipertensivo, lo utilizamos como neuroprotección. Esto es profilaxis de crisis convulsiva y aquí también nos menciona el bolo de impregnación de 4 a 6 gramos, lo podemos administrar en 20 minutos y continuamos con una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos. Igual, debemos de utilizarlo por 24 horas posparto. ¿Cuáles son las contraindicaciones para utilizar el sulfato de magnesio? Edema pulmonar, falla renal y miastenia gravis. También podemos, ya si tenemos convulsiones recurrentes, manejo de segunda línea, podemos utilizar diferentes anticonvulsivantes como el oracepandia, cepan y fenitoína. Sin embargo, en una paciente embarazada no se utilizan por lo mismo que traspasan la barrera placentaria. Entonces, ¿qué menciona la ACO para lo que es el manejo de la emergencia hipertensiva? El manejo de la hipertensión severa, iniciamos con ifedipino, utilizamos aquí como meta terapéutica, presión sistólica 150 a 140 milímetros de mercurio y presión diastólica de 100 a 90 milímetros de mercurio. Nosotros debemos hacer la vigilancia fetal previo al nacimiento, notificar y esto es un tratamiento multidisciplinario. Si tenemos cifras tensionales severas, utilizamos nifedipino, cápsulas de liberación inmediata, que estas son las de 10 miligramos vía oral. Después de la administración de la primera cápsula de nifedipino, vamos a repetir la medición de la cifra tensional en 20 minutos. Si después de 20 minutos tenemos nuestra meta terapéutica alcanzada, nosotros continuamos con un monitoreo nada más. Sin embargo, si persistimos con las cifras tensionales elevadas, utilizamos una segunda dosis de nifedipino de liberación inmediata. Sin embargo, aumentamos la dosis, utilizamos 20 miligramos vía oral y volvemos a repetir la medición de la cifra tensional en 20 minutos. Si después de esto llevamos aquí 30 miligramos de nifedipino, persiste la cifra tensional elevada, utilizamos la última cápsula de nifedipino, 20 miligramos vía oral. Aquí ya con esto alcanzamos nuestra dosis máxima, que son 50 miligramos. Y si nuestra cifra tensional persiste elevada, vamos a administrar lo que es la betalol. Hacemos el cambio. Administramos la betalol 20 miligramos vía intravenosa durante dos minutos. Y aquí hacemos el tratamiento o el manejo desde el inicio que detectamos nuestra cifra tensional de 160 o mayor y 110 diastólica. Activamos lo que es nuestro código oro, código mater, de acuerdo a cómo se maneje en los hospitales donde estemos. Y posteriormente, si alcanzamos la estabilización de las cifras tensionales, ¿cómo van a ser nuestras mediciones? Principal en la primera hora cada 10 minutos, en la siguiente hora cada 15 minutos, en la siguiente hora cada 30 minutos y posteriormente horaria cada 4 horas y vamos a continuar un monitoreo. Doctora, le quedan 5 minutos a su exposición. Ok. Entonces, también aquí continuamos y nos maneja sobre lo que es la betalol. La betalol utilizamos 20 miligramos durante dos minutos. Si persisten nuestras cifras tensionales, aumentamos 40 miligramos y posteriormente, si persisten, 80 miligramos. Tenemos dosis máxima de 220 miligramos y si aún con esto no logramos alcanzar nuestra meta terapéutica, utilizamos hidralacina. Es lo mismo lo que se menciona en el SABER en la actualización del 2019, así como nuestras guías NICE. Bueno, ahora vamos a hablar de hemodinamia durante el embarazo. Durante el embarazo nosotros conocemos cuándo se hace, qué pasa con nuestras cifras tensionales medias. Durante las primeras dos semanas, desde la semana 9 hasta la semana 17, nosotros tenemos indicado que las cifras tensionales se mantienen normotensas. De la semana 20 a la semana 24 hay una hipotensión, por eso es muy importante y detectamos a las enfermedades hipertensivas a partir de la semana 20. Esto es por nuestra etiología de las enfermedades hipertensivas. ¿Cómo está el gasto cardíaco? En una paciente embarazada desde la semana 5, el gasto cardíaco empieza a aumentar. ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca? De la semana 12 a la semana 32 existe una estabilidad. Sin embargo, después de la semana 32, la paciente obstétrica cursa con taquicardia materna de manera normal. Utilizamos valores de 80 a 100 latidos por minuto. Y el volumen sistólico en nuestras pacientes desde la semana 8 inicia a aumentarse, teniendo una meseta a la semana 20 a la 24 y posteriormente hay una disminución. Y con esto tenemos que la distensibilidad arterial normal total se ve disminuida desde la semana 12. Aquí utilizamos los índices de pulsatilidad y estos se ven disminuidos y asimismo el control a las 8 semanas posparto, esta también se ve disminuida. Sin embargo, del primero al segundo trimestre, la distensibilidad arterial normalizada está en una meseta, está dentro de los valores de 1.25 a 1.30. A partir del segundo trimestre, nosotros vemos que esta distensibilidad se ve aumentada. Todos estos cambios hemodinámicos se ven afectados. Es muy diferente cuando tenemos una preeclampsia temprana a una preeclampsia temprana. Pero, es que no se está entendiendo nada, se está cortando. de las 34 sanas. Aquí vemos que el canto de hemodinámicos, vemos que se disminuye, la resistencia es vascular. ¿Alguien me escucha? Sí se te escucha, pero como que se corta de repente. Conocemos entre los que son los que cursan una preeclampsia. Bueno. Ahí te escucho. Ok, entonces continuamos dentro de nuestra hemodinamia. Nosotros conocemos que es muy diferente la hemodinamia o las alteraciones a nivel cardíaco que presentan nuestras pacientes con preeclampsia temprana y con preeclampsia tardía. Definimos o nuestro punto de corte es en la semana 34. En las alteraciones hemodinámicas nosotros vemos que el índice cardíaco se ve normal dentro en la preeclampsia temprana. Sin embargo, en la preeclampsia tardía se ve alterado. Las resistencias vasculares y aquí hago mayor hincapié porque en las pacientes que cursan con preeclampsia temprana, antes de las 34 semanas, nuestras resistencias vasculares se ven muy aumentadas y a nivel hay alteraciones en el ventrículo principal, lo que es los ventrículos o la alteración del ventrículo izquierdo. Y esto es una remodelación concéntrica, nos da datos de hipertrofia concéntrica, esto aumenta en la preeclampsia temprana y en la función miocárdica se ve disminuida lo que es la contracción y la relajación muscular, así como los cambios de la función sistólica y diastólica. La función diastólica disminuye en una preeclampsia temprana y en la preeclampsia tardía las dos funciones se ven disminuidas. ¿Esto con qué finalidad lo hago mención? Principalmente para que nosotros podemos definir que en el manejo del perfil, de acuerdo al manejo del perfil hemodinámico, en las pacientes con preeclampsia tardía que hablamos, perdón, acá es tardía, que hablamos después de la semana 34, conocemos que existe un aumento en las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco lo vemos normal o disminuido. Entonces aquí el tratamiento ideal para la emergencia hipertensiva es la utilización de los beta bloqueadores, principal el abetalol. Y en una preeclampsia temprana antes de las 34 semanas, el aumento, las resistencias vasculares se ven triplicadas y el gasto cardíaco se ve disminuido. Entonces el tratamiento antihipertensivo ideal que utilizamos es vasodilatadores. Primera línea utilizamos niferipino vía oral por los efectos adversos que son muy disminuidos en comparación con la hidralacina y B. Con esto concluimos la plática. Muchas gracias doctora. Podría dejar de compartir pantalla por favor y pasamos los micrófonos directamente con nuestro gran mentor, el doctor Jorge Montalvo y su bueno también invitada tenemos en en la mentoría a Lilia Guadalupe Topete. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues este, si podrás dejar de compartir. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zulma. Sí, listo. Bueno, ahí está. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, ya para que platiquemos un poquito, este. Bueno, pues nada más, este, pues nuevamente agradecerle a la doctora Zulma, eh, Yasmín Vera, pues el hecho de que haya tomado, como dicen, les digo yo, el toro por los cuernos para venirnos a platicar, este. Eh, Zulma, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Ay, eso estoy intentando ahorita. Ahí abajito donde lo vertecito. Acuérdate. Bueno, eh, pero bueno, creo que este es un tema bien importante y el hecho de, de contar hoy con la, con la participación de, de la doctora Lidia Guadalupe Topete Toledo y a la cual le agradezco, pero viene de una emergencia, por eso la ven así un poco carrereada, este, ella es, eh, una muy importante ginecóloga en el noroeste de nuestro país, es actualmente la presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, eh, acaba de terminar brillantemente como, como, eh, profesora del curso internacional, el foro internacional sobre, eh, controversias obstétricas, un foro internacional con participación de grandes maestros, y obviamente, pues es una experta, una gente con una trayectoria y con una, eh, experiencia en relación al manejo de este tipo de pacientes. Eh, como, como ustedes oyeron a, ya, a, a la doctora Vera, este, el, el hablar de, de preeclampsia implica, pues, un montón de cosas, ¿no? Es decir, eh, eh, estábamos viendo algunas de las críticas, eh, de diferentes guías de práctica clínica, existe la guía mexicana de, de práctica clínica en relación al manejo de, de la preeclampsia y las enfermedades hipertensivas del embarazo, ahí, eh, yo les voy a recomendar, si tienen oportunidad, eh, de revisar las guías de preeclampsia y enfermedades hipertensivas de, de, del hospital clínico de Barcelona, las acaban de actualizar ahora en, en julio, no me acuerdo si es junio o julio, creo que es julio de este mismo año, donde viene una serie de, 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 vamos, un desglose muy importante de todo lo que es el manejo actual de lo que sería, como nos diría la doctora Zuma, el manejo óptimo de la, de la preeclampsia. Actualmente, eh, el hecho de tomar diferentes, eh, elementos, pero partiendo de, de, de lo más, creo que lo más importante que es la elaboración de una buena historia clínica, es decir, eh, establecer cuáles son los factores de riesgo de nuestra paciente en relación a la posibilidad de desarrollar, este, la, la enfermedad. Eh, como ustedes saben, hay múltiples, eh, vamos, teorías, e inclusive algunas ya, ya dejaron de ser propiamente teorías como tales, sino son realidades, desde el factores genéticos, todo lo que tiene que ver con desarrollo de diferentes morbi, 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 eh, perdón, morbilidades, a las cuales la mujer, eh, previo al embarazo y durante el embarazo, e inclusive lo que sabemos actualmente de la participación del hombre, ¿no? El factor, eh, de, de, de preeclampsia en el varón como un factor de, de riesgo para que la pareja pueda desarrollar preeclampsia es muy interesante. Eh, todos los elementos que contamos y que creo que habrá que establecer en el futuro y que yo sí les pediría que en sus diferentes centros de, de, de trabajo, establecieran realmente cuál es el protocolo de manejo, ¿no? Es decir, creo que con las, con las líneas y algunos delineamientos que nos presentó Zulma ahorita, creo que tendríamos elementos para poder adaptarlos a las realidades en las cuales trabajamos. Y me refiero a esto por lo siguiente, eh, nos decía ella en relación al uso de la Betalol. Eh, desafortunadamente nuestro medio, yo no sé si algunos de ustedes tengan acceso a la, a la, a la Betalol, yo no lo tengo, eh, y por lo tanto, pues no es un medicamento, aunque se maneja como un medicamento de primer contacto de, de, de elección, no es un medicamento que esté disponible habitualmente en nuestro país y por lo tanto tenemos que recurrir a, a otros, ¿no? Y empezaríamos como también ya nos dijo ella con el manejo de nifedipino, eh, en todas sus opciones, ¿no? El nifedipino, el nifedipino de retard y el nifedipino oros en relación al manejo de, de estos pacientes con excelentes resultados. Entonces, creo que es muy importante el, el establecer protocolos de manejo, es decir, sentarnos y, y de grupo, porque una de las cosas y, y hoy te oiremos la, la opinión de la doctora Topete y también la de Zulma, una de las cosas que yo me he enfrentado a través de, de muchos años de, de práctica profesional, es que todavía desafortunadamente en muchos medios se sigue manejando este padecimiento, en particular esto, las enfermedades hipertensivas, a, a como yo lo hago, ¿no? Es decir, desafortunadamente seguimos todavía muchas gentes con manejos o arcaicos o muy empíricos, donde el seguimiento de, y realmente el control de la enfermedad no es, no es el óptimo. Diría, diría Zulma, ¿cuál es el, el óptimo manejo? Pues el óptimo manejo es manejo de equipo, manejo con diferentes recursos y sobre todo siguiendo cuáles son los, 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 la, los objetivos reales en el manejo de cada paciente específico y personalizado. Todavía vemos en, en las instituciones que en la mañana manejan a la paciente de una forma, llega a la tarde otra forma y en la noche otra forma y eso ya no puede estar sucediendo. Es decir, y, y creo que el residente es un verdadero agente de cambio. Es decir, desafortunadamente hay, hay lugares donde obviamente los adscritos se mantienen adaptándose, actualizándose de manera constante, pero hay lugares donde eso no sucede y ahí el agente de cambio tendrá que ser el residente presentando las mejores evidencias científicas para el manejo de estos pacientes de acuerdo a los recursos disponibles, ¿no? Y esto creo que es, es bien importante. No sé, Lidia, tú, tú cuál crees que sea el, el manejo óptimo, ¿cuáles serían los elementos importantes para dar un manejo óptimo en este tipo de pacientes? Bueno, yo no oí la plática de la doctora Suma completa, pero me imagino que la doctora hizo una introducción en, que digamos, con precedente en lo que es el viaje del primer trimestre para saber las pacientes que corren un riesgo de padecer preeclampsia. En esto, la historia clínica, como el doctor Montalvo lo dice, es del factor fundamental. Aparte de eso, pues, la edad de la paciente contribuye en forma muy importante y si tenemos la opción de poder hacer, que seguramente lo mencionó ella, la valoración de lo que son las, por un doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre, en lo que es el ultrasonido de la once a catorce, ahí vamos a tener una alta posibilidad de incrementar qué pacientes pueden desarrollar la preeclampsia. Y además, le agregamos lo que es, este, la medición de los otros determinantes que son como el SF1T, STF1 y la pava, este, también eso nos van a ayudar a saber qué pacientes van a tener preeclampsia. Estos son predictores, como la doctora lo dijo, del primer trimestre, para saber qué va a ser la preeclampsia temprana nos sirven. Y en el, decir en el introsonido, es el, del, lo que es el veinte, dieciocho o diecinueve a la veintitrés semanas, también es una opción muy buena, la que es la medición de las arterias uterinas, y que también nos van a ayudar todavía más, o sea, a hacer un diagnóstico más temprano de preeclampsia temprana. No es tanto para la preeclampsia tardía, ahí más que nada va a intuir el sobrepeso, pero en lo que respecta al manejo, este, yo creo que todos tenemos muy claro que el manejo de los antihipertensivos, lamentablemente aquí en México, la betamol, la betanol, no lo, no lo tenemos, pero el efedipinio es nuestro máximo, este medicamento, seguido de hidralacina, y lo más importante, saber en qué momento tenemos que usar el sulfato de magnesio, si nuestra paciente se empezó a complicar, en, con empezar a tener ya hiperreflexia, y no hay que esperar a que convulsiones, y no hay otros datos que nos van a llevar a poder usar el sulfato de magnesio, e inclusive, este, si esta paciente con sus exámenes de laboratorio empieza a tener datos de un síndrome de gel, pues también tenemos que tener mucho cuidado sobre esto. Hay algo que les quiero comentar, porque no oí la plática de la doctora, pero sí quiero hacer un comentario respecto a COVID-19, y lo que estamos hablando de preeclampsia. Se pensaba que COVID-19 hablaba de, que incrementaba la frecuencia de la preeclampsia, pues se ha visto que no es precisamente que incremente, sino que hace un efecto de mimetizar, o sea, hacer que ciertas sustancias hagan que haya hipertensión, pero sin ser precisamente una preeclampsia, sino que ahí en la placenta se empiezan a, a liberar, este, el SFT1 en cantidades mayores, y es lo que hace la diferencia en lo que es una preeclampsia real como padecimiento obstétrico, y lo que es la preeclampsia que se está presentando como el secundario a un COVID, ¿verdad? Y se ha visto que se incrementa hasta, en vez de un 7 a un 10%, puede ser de un 14 a un 20% la posibilidad de una preeclampsia en ese tipo de pacientes que tienen COVID, sí, este, es lo que más les puedo yo ahorita comentar, pero en el protocolo que la doctora, me imagino que lo mencionó, es el que todos seguimos, que tenemos que estar a tiempo en controlar el problema hipertensivo, y en cuanto las condiciones lo permitan, si hay necesidad de porticoides para hacer una inducción de madurez, darla, sí, y en las mejores condiciones tratar de desembarazar a la paciente en la mayor brevedad, ¿verdad? Porque ahí están cogiendo peligro tanto el bebé como la madre, y en las preeclampsias tardías, pues es otra situación diferente, pero de todas maneras, el resultado va a ser lo mismo, si en condiciones está de desembarazarla por vía vaginal se hará, y si no, también será, se resuelta por vía cesárea, sí, pero lo principal aquí es hacer los diagnósticos oportunos, en forma temprana, el medicamento preventivo, lo había mencionado también la doctora, sí, es usar la aspirina antes de las 16 semanas de gestación, sí, y creo que, no sé si tenga algo más que agregar, doctor, pero creo que la doctora había mencionado mucho lo que yo estoy diciendo, sino es que todo, sí. Sí, no, creo que estás tocando algo bien importante, y obviamente no siempre tenemos los recursos adecuados, pero lo que tú te tocabas ahorita en relación al radio de SFLT y de relación a factor de crecimiento placentario, son de los criterios que cada vez tenemos, yo sé que eso no lo hacen en cualquier lugar, pero es importante saberlo, ¿no? Es decir, saber porque vamos a tener, cada vez tenemos que hacer que el tratamiento de nuestra paciente con preeclampsia sea más personalizado, lo tenemos que hacer tratamientos ya materialmente, asociados a sus genomas materialmente, si queremos tener mejores resultados, Carl, lo que tú decías en relación también a criterios en relación a diagnósticos tempranos, manejo desde el uso de, por ejemplo, de sustancias de como la famosa aspirina, ¿no? Es decir, que realmente yo en lo personal creo que ha sido uno de los grandes avances y obviamente ya en la enfermedad establecida, como que fue realmente lo que nos estuvo platicando Zulma, pues el uso de antihipertensivos creo que es muy importante. Creo que va a haber muchas preguntas al respecto de esto. Finalmente, nada más insistir, hay algunos sistemas de factor de predicción de riesgo y esto lo están manejando mucho en Europa, principalmente en Estados Unidos, que es el famoso PEERS, el Preclampsia Integrated Estimated of Risk, el riesgo estimado, el riesgo estimado integral de preeclampsia, porque son factores que en un momento dado están permitiendo establecer momentos oportunos para terminar el embarazo, que eso es otro de los factores. Finalmente sabemos que el mejor tratamiento para la paciente preeclampsia es que se desembarace. Pero bueno, todos estos son elementos que nos tendrán que permitir el establecer criterios, como decía yo, seguir protocolos y seguramente mejores resultados. Hay una pregunta aquí que quiero decirles, que tiene mucha importancia lo que el doctor está preguntando. Dice, si la vía oral no es posible para la administración del nifedipino, ¿cómo se administra? ¿Tiene absorción por vía sublingual? Nunca, nunca desbaraten una nifedipino y lo pongan debajo de la lengua, ¿sí? Por favor. Eso no es factible. El nifedipino tiene que darse vía oral, ¿sí? Y si no, pues tendrán que poner una sonda en la subgástica si lo quieren pasar de esa manera. Pero no desbaraten la perla, no lo pongan debajo de la lengua, ¿sí? Eso puede llevar a una hipotensión muy severa. Claro. Y va a ser que se muera el bebé inclusive, ¿sí? O una hipotensión mata un bebé. Y si esa pregunta me pareció que teníamos que responderla de inmediato, ¿sí? Eso no debe quedar a ninguna duda. No se puede sublinguar. Así es. Desafortunadamente a ustedes, cuando nosotros comenzamos a manejar nifedipino, es decir, estamos hablando, estoy hablando de hace 30 años, existía mucho en los cardiólogos y en los internistas hacer esto, funcionar y exprimir el contenido sublingual. Desafortunadamente esto llevó a, como dice la doctora Lilia, a verdaderas, verdaderas tragedias, ¿no? Entonces creo que es muy puntual. Afortunadamente ya el nifedipino tiene, como decía yo, tiene diferentes presentaciones. Tenemos la presentación de tabletas de 10, tenemos la presentación de la tableta de 30, la de acción prolongada y tenemos la Oros. Es decir, esto lo tendrán que manejar de acuerdo a las necesidades de su paciente. Va a ser tabletas tres veces al día, puede ser cada 12 horas o cada 24 horas. Pero esto hay que hacerlo con criterios y bajo pacientes que deben de ser bien monitorizados. Aquí el seguimiento de la tensión arterial y el contacto con nuestra paciente. Ahora que tenemos tanto este acceso a las redes sociales y todo esto, creo que es bien importante. Existen inclusive ya aplicaciones para poder estar tomando la presión a nuestras pacientes a distancia y a través de nuestros móviles poder estar en un momento dado sugiriendo o aconsejando cuál es la mejor forma de manejar el paciente. Aquí sí la tecnología creo que se está volviendo un elemento muy importante para el seguimiento y el control de nuestras pacientes. No sé, a ver otra de las preguntas, Lilia, que nos hagas favor. Dice, ¿en qué semana llegarás a utilizar el ácido acetil-solicílico? Dosis y duración de tratamiento. Sí, el ácido acetil-solicílico está demostrado que 100 miligramos es importante, ¿sí? Y nosotros lo usamos en 150 y debe ser por la noche y antes de las 16 semanas de preferencia y pasando de las, de preferencia a las 12 semanas, ¿sí? En cuanto pasen las 12 semanas y antes de la 16 empezar a utilizar y usamos más 150 miligramos que 100, ¿sí? Pero se puede usar 100. Sí, claro. Qué bueno que tocaste uno, el consenso actual es 150 miligramos y lo que es bien importante es en la noche, es decir, bueno. A ver, esta pregunta, este, me gustaría para, para, para Zulma, Zulma, no sé si me estés oyendo, si quieres saber. A ver, ¿tú qué piensas? Ahorita que estuviste hablando mucho del sulfato de magnesio, ¿sí? En una paciente con preeclampsia severa que se someterá a cesárea, ¿se puede utilizar sulfato de magnesio o está contraindicado por ser un útero inhibidor. ¿Tú qué opinas? No, claro, sí se utiliza. Como lo comentaba la doctora Lilia, nosotros, si nosotros tenemos datos de que nuestra paciente tiene datos de severidad, por ejemplo, datos de encefalopatía hipertensiva, lo que es epigastralgia o datos bioquímicos, nosotros debemos de hacer la impregnación para, como neuroprotector. Todo esto nosotros lo comentamos y lo que vemos, el alto riesgo que sí podemos cursar, si vamos a hacer la interrupción vía abdominal, que la paciente curse con lo que es hipotonía uterina. Sin embargo, por eso es un tratamiento multidisciplinario. Debemos de estar trabajando con nuestro equipo de terapia intensiva, nuestro equipo de anestesiología, nuestro equipo de pediatría y con ellos van a tomar las medidas pertinentes para estos efectos adversos, pero de manera inmediata impregnamos a nuestra paciente con sulfato de magnesio para evitar lo que es eclampsia. Ok, otra pregunta, a ver, ya sea Lilia o Zulma. Hay una pregunta ahí que me vuelvo a insistir. Me están diciendo una sonda anasogástrica, o sea, nifedipina por sonda anasogástrica. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que para que la paciente tuviera que tener una sonda anasogástrica, tuviera que estar en coma, ¿sí? O sea, este, la paciente puede deglutir si tiene una preeclampsia y no tiene, no ha convulsionado ni cosa por el estilo, la paciente está en condiciones de digerir la nifedipina. Y la nifedipina, nosotros tenemos la conducta de que si la empezamos con 10 miligramos, la siguiente dosis a los 20 minutos la doblamos a 20 miligramos. Los siguientes 20 minutos la doblamos a 40 miligramos, ¿sí? O sea, tenemos una hora, más o menos, en estar poniendo constantemente la nifedipina y tratar de que nuestra presión baje. Si no baja, le agregamos la hidralacina, ¿sí? Claro. Sí, entonces, este. Aparte, una cosa que es importante decir, si vamos a hablar de una paciente que hay que colocarle una sonda anasogástrica, tiene indicaciones muy precisas. Sí, así es. Ojalá nunca les, a los que alguna vez nos tocaron que nos hayan metido una sonda anasogástrica, es una verdadera friega. Es decir, yo siendo interno, una vez nos agarró el jefe de terapia, porque estábamos que no, métele una sonda, y nos dijo, a ver, a ver, a ver, vengan, vengan a ver acá, y nos hizo que nos pusiéramos una sonda anasogástrica. Es verdaderamente horroroso, ¿no? Es decir, entonces, sí tiene que haber una indicación precisa, a veces hay que usarlas, obviamente, pero tiene que ser, como dice la doctora Topete, una indicación muy, muy, muy bien especificada. Aquí, me parece muy pertinente, Lili, quisiera, y también Zulma, ¿qué opinan? Dice, en caso de no contar con sulfato de magnesio, ¿qué otro medicamento podemos utilizar? ¿Sí? Y pone aparte los hipertensivos y anticonvulsivantes. ¿Qué opinan de esto? Porque no en todos lados, y no todo el mundo sabe manejar el sulfato de magnesio, que sería lo ideal que lo manejaran, pero ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de proponer? Sí, definitivamente que el idóneo es el sulfato de magnesio, sí, sí, definitivamente, pero los otros anticonvulsionantes se pueden utilizar en un momento dado, pues, si no hay más, pues, ni modo, hasta de una definida de antoína, ¿verdad? Sí se podía usar, sí, pero no es ruidón, sí. Durante mucho tiempo se... El diacepam, el diacepam se puede usar. Esta es lo que iba a decir, hace, durante mucho tiempo se usaron benzodiazepinas para el manejo de... Benzodiazepinas para... Con resultados no tan buenos, porque el proceso de sedación, falla respiratoria, todo era mucho más importante que el uso del sulfato de magnesio, pero bueno, finalmente tendrán que establecer, de acuerdo a los recursos con que cuentan, cuál es el criterio mejor para esa paciente particular. Y lo principal, yo creo que en una frecuencia es saber en dónde está localizada la paciente, si las condiciones no se le permiten estar... Hay que trasladarla a un lugar adecuado, es lo más importante, o sea, las limitaciones hay que conocerlas, ¿sí? Y si nuestro hospital no tiene lo que necesita la paciente, hay que tener la decencia y la cordura de decidir el momento preciso de trasladar a la paciente al lugar donde debe estar. Eso me parece muy pertinente, lo que acaba de decir la doctora Topetes es estoral para el manejo de cualquier paciente en situación crítica, es decir, hay que tener los conocimientos para decir, no lo puedo hacer, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, no tengo el respaldo suficiente para decidir oportunamente, como dice ella, el trasladado de nuestro paciente a otro nivel o a otro lugar. Acuérdense que esto inclusive implica un factor de tipo legal, bien importante. Si ustedes en un momento dado se meten a hacer algo donde no tienen los recursos, simplemente por la calentura o por la presión que genera a veces esto, y no piensan dos segunditos con la cabeza un poquito fría, pueden meterse en una situación muy, muy, muy complicada porque entonces el juzgador no le va a preguntar por qué lo hizo y entonces voy a salir, es que no tenía, y si no tenías y tuviste la oportunidad de poderla trasladar, ¿por qué no la trasladaste? Entonces esto es muy, muy, muy importante. Esta pregunta también, este, ahí donde se me perdió, ¿dónde está? Ah, este, ¿qué opinión tiene la respecto de infusión con hidralacina y B en casos de difícil control, doctora Zulma? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinión tienes al respecto de la infusión de hidralacina en casos de difícil control? Ustedes usan, lo están usando regularmente, nos decía algo la doctora Lidia, pero quisiera oír tu opinión. Sí, de hecho, como se mencionaba de este, hace rato, el tratamiento óptimo es lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, si nosotros no tenemos lo que es ni fedipino, utilizamos hidralacina, a veces ante la urgencia, queremos pasar el bolo en uno a dos minutos, lo ideal es hacerlo en 20 minutos o en infusión, que nos permite un mayor apego, nuestras metas terapéuticas o el control de las cifras tensionales, lo debemos de obtener en una a dos horas. Como lo vieron en los esquemas anteriores, nosotros podemos utilizar la infusión, después de la administración de la infusión, pedimos la toma de las cifras tensionales a los 20 minutos y con esto nosotros logramos un tratamiento óptimo. Lo único malo son los efectos adversos que se cursan, pero nosotros al conocerlos, podemos prevenirlos, por ejemplo, la carga de cristaloides antes de la administración o al hacerlos en una infusión, nosotros tenemos administración de 250 mililitros de solución que nos está ayudando a aumentar el gasto cardíaco. Aquí ponen algo muy importante en el chat y no quisiera yo pasarlo porque es parte de lo que acaba de decir ahorita la doctora Zulma y lo que ya también nos dijo la doctora Lilia, dice, una ayuda para saber cómo actuar en este tipo de pacientes es el establecer equipos multidisciplinarios donde nos dice el internista, el cardiólogo y yo pondría en muchos de los casos también el anestesiólogo, el neonatólogo. Todos van a ser factores determinantes para que esa paciente reciba la mejor atención de manera más oportuna e integral y seguramente con mucho más resultados. Comparto totalmente la opinión de este usuario de Zoom que no nos puso su nombre, pero que realmente creo que el criterio de manejo multidisciplinario, hacer buenos equipos para la atención de estos pacientes, es muy muy importante para obtener buenos resultados. Este, no sé si haya más. Yo no sé si, quería ver, la doctora Zulma contestó la respuesta, contestó la pregunta del sulfato de magnesio en las pacientes con preeclampsia y cesárea. Sí. Ok, eso lo quería saber. Y la otra de las dosis de la aspirina, se las contestamos también. También. Yo creo que ya preguntas están en acuerdo, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero. Pues se nos está acabando el tiempo. Aquí me gustaría nada más hacer una observación. Estamos, creo que hay una confusión en los medicamentos en niferipino. Existen dos presentaciones. Aquí estamos haciendo puntual el de acción corta, que es el de 10 miligramos, porque no es lo mismo que de acción, de acción prolongada, que utilizamos de 30 miligramos como mantenimiento, por lo que comentaban de la sonda, de la aplicación, y aquí una de las, de los comentarios es que dice que el niferipino vía oral no tiene efecto terapéutico en 10, ni 15, ni en 20 minutos. El niferipino de acción corta tiene un tiempo de inicio a los 5 minutos. 5 minutos. Entonces, por eso son dos diferentes presentaciones. Como decía la doctora, no podemos pulverizar una pastilla y administrarla. No tengo 10, le voy a dar de 30 miligramos. No es lo mismo. Son dos efectos diferentes de los medicamentos. Totalmente de acuerdo. Aquí sí es bien importante. Inclusive ya Lilia estaba haciendo hincapié de que si después de 10 minutos no ha habido una respuesta, le puedes aumentar a 20 y si no te va a 30, es sí. Pero estoy de acuerdo totalmente. Es con la tableta de 10 minutos. Ya el mantenimiento, el seguimiento podrá ser con las otras tabletas. Se puede usar la de 30 miligramos, así es. La de 20 y 30 miligramos. Y la otra parte del sulfato de magnesio que tienen que saber es que se tiene que seguir administrando el sulfato de magnesio hasta 24 horas después de que la paciente haya dejado de convulsionar. Sí, claro. Si tiene, si convulsionó, si tiene eclampsia, se tiene, no se puede suspender inmediatamente que ya dejó de convulsionar. No, tiene que pasar 24 horas después. Tiene que mantenerse la dosis. Y es bien importante. No hay que tenerle miedo al sulfato de magnesio. Nada más hay que aprender a manejarlo y obviamente entrenar a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Nuevamente la labor de equipo. Y aquí volvemos, se me había olvidado integrar a las enfermeras que son la piedra de toque de todos estos manejos donde la enfermera nos está dando un apoyo muy, muy importante en relación al control, el manejo y el seguimiento de estas pacientes. Siempre que tengamos impacto de magnesio, tener siempre calcio a la mano. Sí, claro. Esto es muy importante. Sí, siempre. Qué bueno que tocaste eso. Acuérdense que el antídoto para el sulfato de magnesio en caso de una intoxicación por sulfato de magnesio es el glucamato de calcio. Esto se pasa un gramo en 3, 4 minutos y generalmente con esto tenemos una buena respuesta para revertir el efecto del sulfato de magnesio. Por eso todo paciente que vaya a ser sometido a esto, chequen, volvemos a lo mismo. No se vale que de repente estén manejando una paciente y de repente comiencen a tener una reacción de toxicidad y entonces sí comiencen a correr todo mundo a ver dónde consiguen o qué vamos a hacer. Entonces estos son elementos que hay que considerar al inicio del manejo de cualquier paciente con este tipo de medicamentos. Es la cosa que tienen que saber. Si la paciente no tiene problema de insuficiencia renal aguda, el sulfato de magnesio es muy noble. El problema es cuando tenemos el compromiso del riñón. Sí, si hay problema en el riñón, entonces si la dosis que usamos del sulfato de magnesio, tenemos que hacerla en mínima o de plano. Si empiezo a tener datos de toxicidad del sulfato de magnesio, eliminarlo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Que funcione un riñón perfectamente a un riñón dañado. ¿De acuerdo? Ya para terminar entonces, Tony, si no tienes inconveniente, vamos a pedirle a la doctora Zulma, Yasmin, verá que nos dé su último mensaje ya para... Por favor, adelante. Doctora Zulma, muchas gracias, muchas felicidades, realmente es un tema apasionante. Podríamos estar toda la noche platicando de esto, porque es algo de lo que vivimos todos los días y que en un momento dado, si lo manejamos bien, vamos a hacer maravillas con nuestras pacientes, pero si no, también vamos a meter a muchas pacientes en problemas. ¿Qué nos puedes... ¿Qué sería tu último mensaje para cerrar la noche? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Espero que este tema, como usted lo menciona, doctora, es un tema amplio, es un tema muy apasionado y realmente otra de las cosas que usted mencionaba, qué bueno que hacen este tipo de actividades para residentes, que nos ayuda a que nosotros podamos estar actualizados, a que nosotros podamos hacer el cambio en los hospitales y recordemos, lo mejor es lo que tenemos a la mano y siempre debemos de trabajar de manera multidisciplinaria y tener, este, dar lo mejor para nuestras pacientes. Muchas gracias. Muchas felicidades otra vez, gracias a ti. Muchas gracias, una más. Doctor, doctora Lilia, comentarios finales, doctor Jorge Montalvo. Lilia, por favor. Yo más que nada, yo le agradezco mucho la invitación al doctor Montalvo y me siento muy apenada por no haber podido ingresar a tiempo, pero tuve una emergencia y aquí les juro que llegué así arrasando. Sí, me da mucha pena, pero lo importante es que pude colaborar un poco con ustedes. Yo creo que la práctica que la doctora suma estuvo muy a la altura, sí, y pues gracias por la invitación nuevamente. La verdad que me agrada muchísimo que los residentes se preocupen por este tipo de temas. Es algo que tenemos que dominar, nos vamos a enfrentar toda la vida a este problema y entre más sepamos y entre más estemos nosotros conscientes de cómo se debe manejar, nos irá mejor a nuestros pacientes y nos meteremos en mucho menos problemas porque tendremos a dos personas que cuidar, tanto al feto como a la madre. Entonces, aquí tenemos que ser extremadamente responsables en nuestras decisiones. Hay que aprender mucho de preeclampsia porque eso va a ser todos los días, todos los días. Si ahorita es la segunda causa de muerte, COVID es la primera, sí, preeclampsia y hemorragia se dan la mano, así que a echar la mano todos en esta actividad que ustedes siguen haciendo, los felicito de verdad. Y gracias por la invitación y además el doctor Montalvo me hizo una presentación que no le crean todo lo que dijo, pero le agradezco mucho su presentación. Me encanta, espero que estemos dos brillantes mujeres, eso para mí es motivante, no se imaginan cuánto, me da mucho gusto ver a las nuevas generaciones que se están preparando, que están tomando riesgos, el venirse a presentar en estas plataformas es un riesgo, es un reto, pero finalmente estamos todos convencidos de que el conocimiento cuando se comparte es cuando más se enseña y no sólo al que lo recibe, sino especialmente al que lo comparte. Entonces, doctora Zulma, nuevamente muchas felicidades, muchas gracias, esperemos pronto oír nuevamente de ti. Lilia, pues ya sabes, con todo cariño, con todo respeto y admiración, como siempre te agradezco, esperemos que también nos haga favor pronto de estar con nosotros. Creo que lo más importante ya se dijo, el trabajo de equipo, la capacitación, la actualización constante, el establecer protocolos de manejo, el trabajo y la actualización de todos los días, en todos los aspectos, es importante a la paciente cuando le hacemos el diagnóstico de preeclampsia, enseñarla, hay que educarla y si es posible también aprovechar para educar a la familia. Es una situación de riesgo que tendrá que establecer condiciones para saber en qué momento la paciente tendrá que recurrir, no sólo al médico, sino al hospital. Es decir, las famosas demoras que a veces cuestan vidas, no sólo en la hemorragia, sino también en la enfermedad hipertensiva, siendo la principal causa de muerte en el norte de nuestro país, pues es muy importante. Entonces, nuevamente, nada más solicitarle a todos los residentes que nos están escuchando, anímense, platíquenos qué están haciendo, cómo están haciendo y seguramente vamos a poder sacar conclusiones para generar conocimientos que permitan establecer mejores manejos para nuestros pacientes y muchas más satisfacciones para nosotros. Tony, muchas gracias, como siempre. Él nos va a dar ahorita el último mensaje y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias. Lilia, Zulma, muchas felicidades. Engalanan esta plataforma, no sólo con su inteligencia, sino también con todo respeto, con su belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Ritalgo, doctora Lilia Tupete, doctora Zulma. Enriquecieron demasiado esta sesión. Gente, ya nos robamos diez minutitos más y la gente en Facebook y la gente aquí en Zoom se sigue quedando. Les agradecemos mucho. Fue una sesión muy enriquecedora, que no se queda aquí. Gente, ya saben, Medical Eagle Center en YouTube, se suscriben y encontrarán todos los martes contenidos muy similares a este. Como dijo el doctor Jorge Montalvo, al compartir aprendemos todos juntos. Súmense a la gente que, como Zulma, que comparte, que da su exposición y te lo puedo asegurar, Zulma, aprendiste más tú en este momento al compartir, que quizás que los residentes, ¿Sí o no? Así es. Correcto. Entonces, muchas gracias, doctora Zulma, con esto terminamos, que tengan un excelente inicio de semana, entre comillas, martes, pero esto también apenas comienza. Nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.